Hola a todos, bienvenidos al canal. ¿Qué tal? Lleváis ya mes de febrero 2024, supermercados Lidl. El viernes nos llevan nuevas ofertas, sección de bazar, una única sección relacionada con la marca Parsai. Recordar que en el próximo catálogo que comienza el día 5 no hay Parsai. Comprobamos el catálogo de la tienda habitual, activamos cupones. Dentro de la descripción tenéis los demás canales, el canal MSBullyTV donde he subido un nuevo coleccionable, el canal de herramientas en concreto donde vemos el canal nuevo otras promociones y dentro de la descripción tenéis más, página web donde os dejo lo que es manuales de aparatos, de Lidl y en el caso de la punzonadora recargable de 20 voltios todavía se puede comprar el día 2 en tienda, confirma el catálogo y si no está pues lo tenemos en la web. 39,99 ya sabíais que hasta el 31 de enero había un código, a partir de 59 euros los gastos envío eran gratis y actualmente pues no hay código, si hay un código nuevo pues lo dejaré en la pestaña de comunidad. Registrador de datos climáticos, un 20% rebajado, la lleva tienda en multitud de ocasiones a unos 20 euros y este viernes tenemos batería esparza y por si andáis detrás. La multiherramienta recargable 3 en 1, un 16% rebajado, 49,99 y luego tenemos la batería de 2 amperios que cuesta unos 20 euros, 20 voltios que se puede seguir comprando. Más herramientas en este caso eléctricas, viejos conocidos, una pistola de aire caliente y recargable de 20 voltios, 24,99, 5 euros más. Tenemos la atornilladora de impacto, unos 30 euros, ojo, sin batería ni cargador. Hay otra atornilladora que la van a llevar a tienda con firmar catálogo que costaría 99,99, un martillo perforador recargable, 39,99 y 10 euros más, a unos casi 50, una multilijadora recargable de 20 voltios. Estas dos herramientas tampoco tienen ni batería ni cargador, luego debes o la tienes para usar de otras herramientas o tienes que comprarlo a mayores. Otros artículos que nos vamos a encontrar, aspirador recargable en húmedo y en seco de 20 voltios, le han rebajado 10 euros, 49,99 y luego en tienda llevan un aspirador de la marca Parsa y recargable de mano, que hay que ir a tienda, 24,99, llevan rebajado un 42%, 39,99 el mezclador de pintura y si no está en tu catálogo pues le tienes en la web, corta césped recargable de 20 voltios, 54,99 en otros países están llevando en el mes de febrero también herramientas Parsa y en Francia, en Portugal, así que supongo yo que durante el mes de febrero tendremos más catálogos con alguna herramienta, además de el día 2. Inflador, compresor y recargable, 34,99, sucede lo mismo, hay que comprar a mayores la batería y el cargador y hablando de baterías y cargadores, vuelven a llevarla de 20 voltios, 2 amperios con cargador 24,99, hay que ir a tienda y confirmar catálogo, van a llevar batería de 20 voltios, de 4 amperios, este modelo 34,99, veis que no se puede comprar en la web y luego hay otra serie de herramientas que están agotadas, por si vais a tienda y las tenéis, fijaros como se ha vendido muy bien estos días en la web, la atornilladora taladradora recargable de 20 voltios, costaba 30 euros, no está disponible actualmente en la web, la sierra de calar y de sable, unos 45, otra batería que podíamos comprar en este caso en la web, a unos 30 euros, de 20 voltios, 4 amperios, la amoladora angular recargable parsay performance, 89,99, está agotado y luego tenemos herramientas, algunas herramientas manuales en la web de otros catálogos, pero también vamos a encontrarnos con el set de pinzas de sujeción a 2,99 euros, además tendremos otra serie de herramientas que os voy a comentar, el set de listones magnéticos a 7,99 tenemos que ir en este caso a tienda, estos días atrás recordad que hemos tenido también parsay y luego respecto a accesorios nos encontramos el set de cuchillas de sierra de calar, 5 unidades, costaría 2 euros con 99, guantes de datos de trabajo a 2,99, veréis ahora uno de los catálogos de península para confirmar pues qué es lo que os podéis encontrar y hay resto de herramientas que han llevado recordad estos días atrás en tienda física durante el mes de enero de 2024, no te olvides que las ofertas de alimentación ya os las he dejado en la pestaña de comunidad, os las tenéis en el canal ofertas, promociones y sorteos, que paséis un buen día y nos vemos en el siguiente con más información del Lidl, chao